Agradecido con el de arriba, con el de más arriba, con el de todo poderoso, ya yo mi tocio, mi juez, a mi novia, está todo en la pobreza, esta maldita es mi enemiga. Agradecido con el de arriba, con el de más arriba, con el de todo poderoso, ya yo mi tocio, mi juez, a mi novia, está todo en la pobreza, esta maldita es mi enemiga. Agradecido con el de arriba, con el de más 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 arriba, sta todo en el dobleso, ya yo mi إلى, que es miARE Assemblyman. Yo también puedo decir Y vi el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento Ay, por eso es algo De la oliva de paquete Andamos, Martínez Porque se están prepotentes Tú no me lo has presumido Porque tienen muchas bellezas En los negocios les han salido Ayudar al que no tiene Solo justo y lo debido A la destino con el de arriba Pero el de más arriba Con el todopoderoso Se echó mi socio, mi buen amigo Pues sacó de la pobreza Esa maldita es mi vida Y digo, se canta y reía Me lloré Y también puedo decir Y vi el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Me iré contento ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!